Hola, muy buenas tardes hermanos en Estados Unidos, Nicaragüenses en Estados Unidos. Agradecemos por las camisetas del amigo Ron, ¿verdad? Y a todas las personas que le apoyan también a él. Abrazo, estamos aquí en Huigalpa, en la UNI Huigalpa. Vamos a seguirnos manifestando. El sábado también tenemos una caravana y bueno, y un paso atrás pueblo. ¡Viva Huigalpa! ¡Viva Huigalpa! ¡Y que se rinda! ¡Viva!